Hola, mi nombre es Ana Roldán, egresada del Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín, graduada del programa de Derecho y de Psicología hace muy poco, actualmente soy la directora del Colegio de Abogados de Medellín. Tengo para decirle al Poli gracias, además porque fui becada por la universidad y eso me permitió precisamente tener una doble titulación, entonces espero que siga impactando a las personas como lo impactó conmigo. Bueno, lo mejor que pasó durante este periodo de las dos carreras fue lo que pasó después de estudiar las dos carreras, que no solamente queda un conocimiento netamente académico, sino que quedan grandes amigos, profesores, experiencias que te ayudan a forjar precisamente el ser profesional por fuera de la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!